SER PODCAST Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. Nobody's waiting outside, but I feel alright cause I'm here on my own. I can kiss Merrin and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos y bienvenidos a Sucedió una noche colección, un programa que recupera algunos de los mejores reportajes emitidos en Sucedió una noche, el programa de la SER dedicado al cine clásico. En este especial vamos a recordar a cuatro grandes divas del Hollywood dorado. Beck podía resultar fría y antipática para algunos, pero en realidad era nerviosa, muy nerviosa. Sí, la volcánica Beth Davis es una de ellas. También la bellísima Greta Garbo. ¿Por qué me mira de esa forma? Jamás pude imaginar que fuera tan hermosa. Quisiera tomarla entre mis brazos e impedir que la de la hiciera daño nunca. Nuestro póker de damas se completa con Barbara Stanwyck. Cuando quiero algo lucho por ello. Y normalmente lo consigo. Y con Joan Crawford. Lo cierto es que el auténtico nombre de Joan era Lucille Sue. La pobrecilla se crió en la más absoluta miseria. Literalmente. Fregaba retretes antes de llegar a Hollywood. Cuatro grandes actrices del Hollywood clásico para un programa que comienza ya mismo. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. You're the top, you're the Colosseum. You're the top, you're the Louvre Museum. You're a melody from a symphony by Strauss. You're a panda bonnet, a Shakespeare sonnet. You're Mickey Mouse. You're the Nile, you're the Tower of Pisa. You're the smile on the Mona Lisa. I'm a worthless check, a total wreck of love. But baby, I'm the bottom, you're the top. Y para empezar, otra gran diva del cine y la música norteamericana como es Bárbara Streisand, con esta canción de la película ¿Qué me pasa, doctor? You're the top, eres lo máximo, se titula la canción y vamos a empezar este especial no con una número uno, como dice la Streisand, sino con una número dos, que tampoco es poca cosa. En las listas del American Film Institute, Bette Davis aparece como la segunda mejor actriz de la historia del cine americano, solo superada por Katherine Hedberg. Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes. Cuando llegué a Hollywood no sabían qué hacer con mi belleza diferente. Les llevo un tiempo acostumbrarse a ella. Es cierto, nadie apostaba al principio por aquella jovencita de ojos saltones, frente abombada, boca grande y piel casi traslúcida. No tenía belleza ni glamour, los dos requisitos que se exigían entonces para ser estrella. Tuvieron que pasar 20 películas y 20 papelitos insignificantes para que los críticos se fijaran en ella, gracias a su personaje de camarera odiosa y manipuladora en cautivo del deseo. Nunca me has importado nada, siempre he fingido que te amaba, me aburrías como una ostra, te odiaba, me repugnaba tener que besarte, solo lo hacía porque me rogaste, me atormentaste y me volviste loca. Y cada vez que me besabas, me limpiaba la boca, me limpiaba la boca. A falta de belleza, Beth Davis tuvo que salir adelante a base de talento. Enseguida se especializó en papeles de mujeres con carácter, a menudo perversas. Una frase empezó a correr por Hollywood. Decía... Nadie es tan buena como Beth, como cuando Beth hace de mala. Uno de estos papeles de mala, precisamente, le sirvió en 1936 para ganar su primer Oscar. La película se titulaba Peligrosa. Mírate al espejo, anda, mírate. Borracha, desaliñada, en un hombre solo puedes despertar piedad. ¡Piedad! No te atrevas a sentir lástima de mí. He vivido más en un día que tú en muchos años. Por cierto, que una leyenda dice que fue precisamente Beth Davis la que le dio el nombre de Oscar a la estatuilla. Aunque hay otras versiones distintas sobre la paternidad del nombre, la actriz siempre se adjudicó el bautizo. Llegó a afirmar que ella había acuñado el término Oscar, ¿te lo puedes creer? Cuando le dieron el premio por Peligrosa en el 35, le dijo a la prensa que el trasero de la estatuilla le recordaba el culo de su marido. Su segundo nombre era Oscar, pero nadie le llamaba así. Se llamaba Harmon, todo el mundo le llamaba Ja. Sea como fuese, Beth Davis y el Oscar siempre mantuvieron buenas relaciones. Entonces, ganó dos, el segundo por Jezabel, y fue nominada otras diez veces. Con Jezabel, Beth Davis cayó en manos de William Wyler, el director que sabría sacar su mejor partido, dirigiéndola en tres melodramas clave de su carrera. No puedes ir de rojo al baile del Olympus. ¿Por qué no? Las jóvenes solteras siempre han ido vestidas de blanco. Entonces yo seré la excepción. La dirigió en esta, Jezabel, más tarde en La Loba. Espero que te mueras, y espero que sea pronto. ¡La mano! Estaré esperando a que te mueras. ¡Cállame! Y finalmente, en la carta. Eres tan bueno y generoso. Te hubieras merecido una esposa digna de ti. En una de las escenas finales de la carta, Beth tiene que pedir perdón a su marido por haber asesinado a su propio amante. Davis, fría y maquiavélica a lo largo de toda la película, parece por fin arrepentida y endeuda con un esposo que ha sido siempre comprensivo con ella. Leslie, dímelo. Ahora, ahora mismo. ¿Me quieres? Parece que ella va a decir que sí, pero entonces la naturaleza real del personaje vuelve a florar. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Leslie, Leslie, ¿qué te ocurre? ¡No puedo, Robert! ¡Todavía sigo amando al hombre que maté! Esa escena es puro Beth Davis y todavía sigo amando al hombre que maté una de las grandes frases de la historia del cine. Wailer controló la tendencia a sobreactuar de la actriz y supo extraer de ella los mejores matices de su vena dramática. En cuanto a la Davis, ella lo tenía claro. William Wailer fue y será siempre para mí el director más grande que ha conocido Hollywood. Por entonces, Beth Davis era ya una de las actrices más prestigiosas del cine americano, de las mejores, pero también de las más temperamentales. ¿Cuántas veces te dijo mamá que no fruncieras el ceño? ¿Y cuántas veces te lo he dicho yo? Yo haré las cosas a mi modo, Ben. Sé lo que estoy haciendo. Tenía fama de intolerante, de no perdonar los errores de los demás y sus ataques de ira eran legendarios. Beth podía resultar fría y antipática para algunos, pero en realidad era nerviosa. Muy nerviosa. ¡Dios mío! ¡No veo! ¡Me he quedado ciega! En una ocasión estuvo a punto de quedarse ciega cuando alguien añadió acetona a su colirio. Como se llevaba tan mal con todos sus compañeros, técnicos y actores, nunca supo de quién tenía que sospechar. También fueron famosos sus enfrentamientos con Judd Warner, el mandamás del estudio, al que incluso llevó a los tribunales. La zorra de Davis me demandó en 1936 para librarse del contrato. Me demandó literalmente. Bobby tenía tal cabrío encima que me provocó una úlcera y hemorroides. Todavía las tengo, te las puedo enseñar. Pero Beth Davis no solo despertaba odios entre sus colegas, también pasiones. Ajústense los cinturones, esta noche vamos a tener tormenta. Tuvo decenas de amantes, entre ellos el propio William Wyler, aunque curiosamente el chismorreo de Hollywood la respetó bastante. Hay ciertos aspectos particulares de mi vida sobre los que quiero mantener solos y exclusivos derechos y privilegios. Se casó cuatro veces con maridos desaprensivos y maltratadores y crió a sus hijos prácticamente como madre soltera. Porque cuando era joven estaba sola. Sí, sola. Durante los años 30 y 40 compatibilizó como pudo la carrera de actriz con la de madre, con un ritmo de trabajo tal que le llevaba a menudo a enfermar de agotamiento. ¿Qué ha pasado? Ya estoy bien, de verdad. Cálmese y descanse. Ya me encuentro bien. Esas décadas, las de los 30 y los 40 del siglo XX, fueron su mejor época. Una época de gran admiración por parte del público, la crítica y la propia industria que la nombró presidenta de la Academia de Hollywood. Pero hacia el final de la década su fama empezó a decaer. Y entonces llegó el milagro. La película que sería el punto culminante de su carrera. Eva al desnudo. Me estudia como si yo fuera una comedia o unos planos, como ando, hablo, pienso, actúo, duermo. ¿Y por qué te sientes ofendida de que una chica trate de parecerse a lo que constituye su ideal en todo? Deja de llamarla chica. Fue su mejor papel y uno de los grandes clásicos del cine de todos los tiempos. Pett siempre pensó que no darle el Oscar por él fue un auténtico robo. Eso es muy descortés. Sí, y despectivo para la gran actuación de la señorita Judy Holliday. Pero sí ganó por defecto. Esa zorra de Ambáster se metió en mi categoría y nos dividimos el voto. Por eso ganó ella. Gracias a Eva al desnudo, su carrera remontó tímidamente, pero pronto los papeles volvieron a escasear. Para reírse de los que la habían abandonado, Beth publicó en la prensa un sarcástico anuncio que se hizo famoso. Madre de tres hijos. Treinta años de experiencia en películas de cine. Busca empleo estable en Hollywood. Referencias bajo demanda. El resultado fue la oferta para rodar dos nuevas películas de éxito. Un gánster para un milagro y qué fue de Baby Jane, en la que interpretaba a una vieja esperpéntica. Ah, eres una mentirosa. Sí, lo eres. Siempre lo has sido. Eres un ser repugnante. La actriz compartía reparto en esta película con John Crawford, con la que mantenía una fuerte enemistad desde que en 1935, durante el rodaje de Peligrosa, Beth intentara ligarse a su compañero de reparto, el actor Francho Ton, que por entonces estaba a punto de casarse con Joan. Te quiero tanto. Tonterías. No puedo estar sin ti. Levántate. Te estás poniendo en ridículo y a mí también. Desde entonces, las dos actrices se detestaban. Únicamente rodaron una película juntas. Y cómo fue aquello y... Bueno, digamos que es la historia de una inamistad de proporciones bíblicas. Baby Jane fue el último gran éxito de Beth Davis. La actriz aceptó su declive, pero siguió trabajando incansablemente tanto en el cine como en la televisión. Y con 67 años se subió al escenario para trabajar en una revista de Broadway. En 1983 le descubrieron un cáncer de pecho, le practicaron una mastectomía y nueve días después sufrió una apoplejía. Tenía 75 años y los médicos le dijeron que no volvería a trabajar más, a lo que ella replicó. Ustedes no conocen a Beth Davis. Aún rodaría dos largometrajes más y tres películas para la televisión. En 1988 protagonizó Las ballenas de agosto junto a otra veterana leyenda del cine, como Lillian Geese. Dicen que las antigüedades valen mucho hoy en día. A lo mejor nosotras también valdríamos algo si nos pusieran en venta. En septiembre de 1989, como contábamos antes, hizo su última aparición pública para recibir el premio Donostia en el Festival de San Sebastián. El director teatral Jaime Azpilicueta era el encargado de la escenografía. Yo creo que se puso nerviosa porque vio el teatro abarrotado, la gente gritando, levantándose emocionada. Ella luego lo recordaba posiblemente exagerándolo porque ella casi siempre interpretaba y decía no me lo puedo creer, que el entusiasmo de la gente que se levantaba y que gritaba y no dejaba de aplaudirme. Y yo pienso que tenía razón. Ella vio que, o creyó ver, tal vez que era su último triunfo. Beth Davis no se retiró nunca del cine ni pensaba hacerlo. En aquella rueda de prensa de San Sebastián nos lo dijo claramente. Yo siempre estaré trabajando. Adoro mi trabajo sobre todas las cosas. Eso es lo que me dio el cine, el amor que siento por él. Quince días después fallecía en París. Su último deseo fue ser enterrada con el vestido con el que había recibido el premio en San Sebastián. El cine clásico en la SER sucedió una noche. ¡Aplausos! 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 Canta otra de las grandes actrices del cine americano como fue Doris Day. Este tema pertenece a la película No os comáis las margaritas, una comedia del año 1960 en la que la actriz formaba pareja con David Niven. Nuestra siguiente protagonista nació en Suecia pero se consagró como una de las grandes estrellas del Hollywood de las décadas de los 20 y los 30 del siglo XX. Le apodaban la Divina y se llamaba Greta Garbo. El 25 de julio de 1925 un barco llegaba al puerto de Nueva York procedente de Suecia. A bordo iba el director Maurice Stiller, uno de los realizadores europeos más prestigiosos del momento. Le acompañaba a su protegida, una joven actriz de 19 años cuya contratación por la metro había impuesto el director como condición para aceptar la oferta de trabajo que había recibido de Hollywood. Se llamaba Greta Lovisa Gustafsson y Stiller la había conocido a través de un cortometraje publicitario titulado ¿Cómo no vestirse? en el que anunciaba ropa de unos grandes almacenes. Stiller le ofreció su primera oportunidad como actriz, la educó en el oficio y la convirtió en su amante. Pero hizo algo más, la preparó para ser una estrella. Estás gorda, deberás adelgazar al menos 10 kilos. Tampoco sabes comportarte, a partir de ahora te moverás, te reirás y actuarás exactamente como yo te diga. Ya, mojé, lo que tú más. Y ese tabaco que fumas es una mierda. Desde ahora fumarás Fátima, una marca de cigarrillos turcos, ¿comprendes? Te compraré ropa elegante. Ah, y lo más importante, tienes que cambiarte el nombre, lo de Gustafsson se acabó. ¿Y cómo voy a llamarlo? Te he buscado un nombre sencillo y efectista. Es una palabra polaca que se pronuncia fácilmente en todos los idiomas. Te llamarás Garbo, Greta Garbo. Los artesanos de Hollywood acabaron de moldearla. La obligaron a adelgazar aún más. Le ensancharon la frente estirándole los cabellos. Las cejas, demasiado espesas, fueron depiladas y la aconsejaron no abrir mucho la boca para no enseñar sus dientes algo grandes. En pocas semanas, la joven gordita sueca se había convertido en la alta y huesuda Greta Garbo. La suerte que corrieron en Hollywood, los dos suecos, fue muy distinta. Stiller chocó con los métodos de producción americanos y pronto regresó a su país, mientras Greta Garbo iniciaba una fulgurante carrera de éxitos. En 1926 debutó en el cine americano con El Torrente, adaptación de una novela de Blasco Ibáñez. Y poco después, Víctor Hostrom, otro director sueco emigrado a Hollywood, la dirigió en La Mujer Divina, la película que le dio el apodo con el que a partir de entonces sería conocida. Greta, la divina, poseía el bien más preciado de toda estrella, la fotogenia. Sabía cómo enamorar a la cámara y a través de ella a los espectadores. No eres de verdad. Eres una ilusión. Vas a desvanecerte ante mis ojos. En sus películas de la etapa muda, Greta Garbo fue dibujando un personaje que causaría furor, el de la mujer distante y misteriosa. Rompió el patrón de mujer objeto convencional que encarnaba a las actrices americanas de la época para imponer el de la mujer fascinante, ante la que todos los hombres caían rendidos. Pronto Greta Garbo dejó claro que su reino no era de este mundo. Su vida privada era secreta. No concedía entrevistas, ni acudía a fiestas, ni actos sociales. ¿Dónde te has metido? Todo el mundo estaba asustado. ¿Por qué te fuiste? Para escapar. ¿De mí? De todos vosotros. Era la diva más grande del cine del momento, pero no ejercía como tal. ¿Debo sonreír para las masas, Canciller? No es demasiado sacrificio por el pueblo. Con la llegada del sonido al cine, hubo cierta intranquilidad. ¿Aceptaría el público norteamericano su fuerte acento sueco? Por fin, en el estreno de Ana Christie, la publicidad anunciaba. Garbo habla. Dame un whisky. Ginger ale on the side. Dame un whisky con ginger ale y no seas tacaño, nene. Estas fueron las primeras palabras que la Garbo pronunció en la pantalla. La frase se puso de moda y demostró que no había por qué temer por su carrera. La actriz hablaba como todo el mundo esperaba que hablase, con acento, sí, pero con una voz profunda y expresiva que en absoluto mermaba su fascinación. Los éxitos empezaron a sucederse uno tras otro. ¿Ha visto alguna vez los rostros de la gente mientras baila? ¿Tiene una idea del efecto que les produce? Mi mente está muy lejos cuando bailo. Estoy viviendo en otra era. Matajari. Hay cosas más importantes en la vida que las guerras. Estoy harta de ellas. Luchamos desde que yo estaba en la cuna y aún desde muchos años antes. Creo que ya bastes. La reina Cristina de Suecia. Usted no me conoce, Ana Karenina, pero... Sí, sí, sí le conozco. Hemos venido hablando de usted desde San Petersburgo. Ana Karenina. Son casi el doble de grandes que otros días. Mañana le compraré el doble de las que acostumbro. ¿El doble de...? Sí, compro demasiadas flores, trajes y otras muchas cosas. Pero me encanta. Al teatro. O la dama de las camellias. Con el estreno de Ninoska en 1939, la publicidad que años antes había proclamado Garbo habla, se transformó en Garbo ríe. Perdónen, caballeros. El otro día oí un chiste tan gracioso. Y no era que la divina no hubiese reído nunca antes. El eslogan solo indicaba que se trataba de su primera comedia. Greta Garbo defendía a capa y espada su vida privada, pero los rumores sobre sus amantes corrían por todo Hollywood. Se sabe que a lo largo de su vida mantuvo romances con grandes figuras del siglo XX, como el director de orquesta Leopold Stokowski o el magnate Aristóteles Onassis. Se dice también que Winston Churchill se abalanzó una vez sobre ella, intentando ver si era verdad o no que no tenía pechos. Pero su relación más sonada fue la que mantuvo con uno de los grandes galanes del cine de la época, John Gilbert, apodado El Gran Amante, y con el que rodó varias películas. Gilbert estaba obsesionado con casarse con ella. Greta le dejó plantado al pie del altar. En cuanto a mí, solo puedo decirte que el matrimonio me parece una cosa horrible. ¿Cómo es posible soportar la idea de compartir el dormitorio con un hombre? También tuvo varias aventuras con mujeres, con Marlene Dietrich, como se supo años después, o con la escritora de origen español Mercedes de Acosta. ¿Damos una vuelta en trineo? Ahora no puedo. Hoy tendré tiempo al atardecer, te lo prometo. Y nos iremos a pasar dos o tres días al campo. ¿No te gustaría? Me encantaría. Todo ello no hacía más que aumentar su leyenda. Pero, majestad, vos no podéis morir soltera. No tengo esa intención, canciller. Pienso morir soltero. Ninoska había sido un éxito. Sin embargo, su siguiente incursión en la comedia, La mujer de las dos caras, fue un rotundo fracaso. Se estrenó en 1941, pocos días después del ataque a Pearl Harbor, cuando nadie en el país parecía tener ganas de risas. Esta era la demoledora crítica que se publicó en la revista Barayeti. El actual intento de la señorita Garbo por deslizarse por la fantasía ligera es una de las más desagradables exhibiciones de la temporada. Es casi tan frustrante como ver borracha a mi madre. Lo cierto es que hacía ya un tiempo que el público americano le había ido retirando poco a poco su favor. Todo lo contrario que en Europa, donde la seguían adorando. Pero llegó un momento en que la Metro la consideró una actriz demasiado cara y exigente y el mercado europeo no era razón suficiente para seguir manteniéndola. Luis B. Mayer, el jefe del estudio, la llamó a su despacho. Toma este cheque, Urete. Con este termina nuestro contrato. ¿Qué es esto? Mira la cifra. Eres una mujer muy rica. Ya no tendrás ninguna necesidad de volver a rodar una película en toda tu vida. Al menos con nosotros no lo harás. Contigo ya no se puede ganar más dinero. Pero había algo más que razones económicas. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Lagarbo se había negado a rebajar su sueldo como hacían otras estrellas. Tampoco aceptó colaborar en las campañas de recogida de fondos para la guerra. Ahora Hollywood se lo hacía pagar. La actriz no pidió perdón, aceptó el reto e hizo realidad la frase que tantas veces había repetido en sus películas. Déjame que me quede. No, quiero estar sola. Quiero estar sola. Quiero estar sola. Me apetece estar sola. ¿De verdad quieres estar sola? Greta Garbo dio un portazo a Hollywood y a partir de entonces vivió sola, alejada del mundo en su apartamento de Nueva York. Nunca más volvió a trabajar en el cine. Tenía 36 años cuando se retiró. Durante las cinco décadas siguientes, la imagen característica de Greta Garbo fue la de una mujer escondida tras unas gafas oscuras que huía de los fotógrafos indiscretos. Sus visitas al moma en el orquino, los baños en el mar y sus paseos casi furtivos por Manhattan constituían sus únicas apariciones públicas. Entonces no sabéis lo que es la nostalgia. No sabéis lo que significa esa sensación de soledad. El dolor de la añoranza. Recibió muchas ofertas para volver al cine, pero no aceptó ninguna. Fama, gloria, banderas y trompetas. ¿Qué hay detrás de esas altisonantes palabras? Nunca ganó un Oscar como mejor actriz. En 1954 le concedieron uno especial por toda su carrera, pero ella no acudió a recogerlo. Por fin, el 15 de abril de 1990 llegó la noticia. Greta Garbo ha muerto en Nueva York como consecuencia de una insuficiencia renal. La actriz tenía 84 años. Fue la segunda vez que Greta Garbo decía adiós. Casi 50 años antes se había despedido del cine, consciente de que si no podía seguir siendo la mejor, al menos sería un mito. Siempre dije que me marcharía cuando llegase el momento. ¿Qué podría hacer? ¿Cultivar orquídeas? ¿O pavos reales blancos? Morir. Al final a eso se reduce todo. En 1999, sus cenizas, depositadas en Nueva York desde su muerte, fueron trasladadas a un cementerio de Estocolmo, donde reposa desde entonces junto a su familia. El cine clásico en la SER sucedió una noche. Say a prayer for me tonight. I'll need every prayer that you can spare to get me by. Say a prayer, and while you're praying, keep on saying, she's much too young to die. Onto your water whispers my heart, pray I'll be Wellington, not born apart. Oh, say a prayer for me this evening. Bow your head and please, stay on your knees tonight. La que canta es la actriz Leslie Caron, Say a prayer for me tonight, reza una oración por mí esta noche. Una canción de la película Gigi, el musical de Vincente Minelli que la actriz francesa protagonizó junto a Luis Jordán y Maurice Chevalier. Tampoco se defendía mal cantando y lo hizo en varias películas nuestra siguiente protagonista, una de las mujeres fatales por excelencia del cine americano, aunque brilló también en otros muchos géneros, desde la comedia al western. En los próximos minutos vamos a recordar a la gran Barbara Stanwyck. John Ford, Howard Hawks, Kim Bidor, Cecil B. DeMille, Frid Lang, Billy Wilder, Frank Capra y muchos más, que prácticamente todos los directores con los que trabajó se deshicieran en elogios sobre su versatilidad y talento, dice mucho de ella. ¿Le gustó la película? Ella es preciosa. ¿Quién es el ángel de celuloide que ha visto? En cambio a ella no le gustaba nada ver sus películas. El día que asistí al visionado de la primera película que rodé con Frank Capra, me deprimí mucho, me horrorizaba verme en la gran pantalla. Entonces el director me sacó de la sala de pruebas y me hizo prometer que nunca más vería mis películas. Según él era demasiado crítica conmigo misma y cumplí la promesa. Entre sus compañeros actores, Missy, como así la llamaban, era conocida por su amabilidad y su paciencia con los más jóvenes. En 1952 coincidió en el reparto de la película Encuentro en la noche con una jovencísima Marilyn Monroe. ¿Cuántos años tienes? Veinte. Veinte. La edad de los milagros. Marilyn dijo siempre que el único miembro de Hollywood de la generación anterior a la suya que fue amable con ella fue Barbara Stanwyck. William Holden también contaba que le debía su carrera a la actriz porque salió en su defensa cuando iban a echarle del rodaje de su primera película. Este mes se cumplen 39 años desde que Barbara y yo trabajamos juntos en una película titulada Sueño Dorado. Yo no estaba bien entonces porque me iban a sustituir, pero gracias a este hermoso ser humano, a su interés, su integridad, su profesionalidad, su valor y su generosidad, estoy aquí esta noche. Este hermoso ser humano, como decía Holden, amado por directores y compañeros, fue de pequeña una niña huérfana que creció en hogares de acogida. Con 16 años empezó a trabajar como corista en espectáculos de Bodeville. No te habrás olvidado algo. De vez olvide la letra. Será mejor que no, no estamos en el gacy de Columbus, ¿sabes? Dixie, te ves. Dixie, oh, pórtate bien, ¿qué? Yo te aplaudiré. Fue por entonces cuando cambió su nombre real, Ruby Stevens, por el que le haría famosa. Estábamos entre bastidores en un teatro de Nueva York y allí había unos cuantos carteles de viejas obras. En uno de ellos ponía que una tal Janet Stanwyck aparecía en la comedia titulada Barbara Fretzi y el productor dijo, Barbara Stanwyck, ese será tu nombre. En 1927, mientras trabajaba en Broadway, conoció a un hombre casi 30 años mayor que ella. ¿Quién es ese caballero mágico del que tanto habla? Él es el hombre más inteligente que conozco. Trabaja en el cine. Poco después se casaban. Era el actor Frank Faye que le ayudaría a entrar en el cine, pero también un hombre violento y alcohólico que la hizo muy infeliz en un matrimonio calamitoso que terminó en divorcio en 1935. Quiero a mi mujer en mis brazos. Pero yo no te quiero, no puedo, intenta comprenderlo. No quiero comprenderlo, tengo más derecho a acariciar a mi mujer que cualquier hombre de la tierra. Jerry, suéltame. Te romperé la cara con lo primero que encuentre a mano. Sus primeros años en Hollywood fueron también duros. Barbara participó en muchas películas haciendo papeles mínimos. Estaba a punto de tirar la toalla y volver al teatro en Nueva York cuando en su camino se cruzó un director. Pero hubo un hombre que debió ver algo en mí, gracias a Dios, y su nombre era Frank Capra. Él me enseñó de qué iba esta profesión, lo que el cine podía hacer por mí y lo que yo podía hacer por él. Me enseñó que este trabajo es un proceso de aprendizaje constante y que puede ser maravilloso. Con Capra rodaría cuatro películas en tres años, películas que lanzaron su carrera. Pero su primer gran papel y su primera nominación al Oscar llegaría en 1937, con el melodrama de Kim Bidor, Estela Dallas. Me gustaría ser como la gente que tú conoces, ya sabes, educada, hablar correctamente. No seas como nadie. No pretendes ser algo que no ha sido nunca, Estela. No podría resultar bien. Pero yo quiero ser diferente desde que te conozco a ti. Poco antes, en el rodaje de la película La esposa de su hermano, había conocido a uno de los galanes del momento, el actor Robert Taylor. ¿Qué? No tan fuerte, no tan fuerte. ¿Qué pensarán los demás? ¿Los demás? No, 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 no. Estamos solos. No he visto a nadie excepto a ti. Si lo dices todo enseguida, ¿qué te quedará para mañana y para pasado? Ay, ¿quién ha dicho que tenía mala suerte? En 1939 se casaron y juntos convivieron 12 años, hasta su divorcio en 1951, debido a las infidelidades de él. Infidelidades que incluso provocaron en Bárbara un intento de suicidio. La actriz nunca más volvió a casarse. A mí tampoco me gustan las resacas sentimentales, chico. También tengo una carrera. 1941 fue un año mágico para la Stanwyck. Ese año estrenó tres de sus películas más famosas. Enseñó el argot de la calle a Gary Cooper y a su pandilla de viejos profesores en bola de fuego. ¿Pero qué está diciendo? Esto es una investigación, ¿no? Claro, sí. ¿Quién fue el tipo que aprendió tanto al ver cómo caía una manzana? Isaac Newton, la ley de la gravedad. Sí, ese mismo. Y quiero que me miren como si fuera solo una manzana, profesor Potts. Solo una manzana. Siguió como periodista a Gary Cooper de nuevo, esta vez en su anunciado camino al suicidio en Juan Nadie. De hoy, digamos a Navidad, cuando piensa saltar, contaría una historia diaria. Un joven de grandes ojos enfrentándose a un mundo caótico. El problema del hombre medio, de todos los yot-do del mundo. Y ahora se hunde en la tragedia. Está desanimado. Vive en un mundo que ha hecho que sus ideas se tambalearan. ¿Y qué hace? Pues decide suicidarse como protesta contra el estado de la civilización. Y formó una pareja deliciosa con Henry Fonda en la comedia Las Tres Noches de Eva. Tiene este derecho a tener un ideal. En realidad todos lo tenemos. ¿Y cómo es el de usted? Un hombre más bien pequeño y con mucho dinero. ¿Por qué pequeño? ¿Qué importa eso si es rico? Así él me mirará desde abajo y yo seré su ideal. Pero sin duda, el zenith de su carrera llegó en 1944 con Perdición, una de las obras maestras del cine negro, dirigida por Billy Wilder. Cuando Billy Wilder me dio el guión de Perdición y lo leí, me di cuenta de que nunca había interpretado el papel de asesina y eso me preocupaba un poco. Así que le dije, me gusta mucho el guión, pero me da miedo interpretar un personaje así. Y Wilder me contestó, ¿tú qué eres, un ratón o una actriz? No hizo falta más para que aceptase el papel. No podemos esperar, yo no puedo seguir así. No vamos a coger un martillo y acabar con él por no esperar. No podemos dejarlo. ¿Qué supones tú que pasarías si averiguara lo de la póliza? Mucho, pero no tanto como ir a la horca. No vuelvas a decir eso. No perdamos la cabeza, eso es todo. A partir de entonces, Bárbara se convirtió en una de las mujeres fatales por excelencia del cine. Luego vendrían otros muchos papeles en esa línea. Como el del extraño amor de Martha Ivers. Ahora, Sam, hazlo. Haz que sea libre, libre para ti. Se cayó por las escaleras y se fracturó el cráneo. Todo el mundo conoce su afición a la bebida. Sam puede ser tan fan. Bárbara era verdaderamente bárbara. Pertenecía a la estirpe de Bette Davis, el de las actrices duras y fuertes. ¿Qué clase de animal soy? Tengo colmillo ronroneo. ¿De qué jungla he salido? Pero no era fácil encasillarla porque también podía mostrarse enormemente frágil y vulnerable. Crispada de terror la vimos, por ejemplo, en Voces de Muerte, película por la que consiguió su cuarta nominación al Oscar. Quiero que te levantes de esa cama y llegues a la ventana. Y que te pongas a gritar a través de ella. Yo no puedo, Henry. Estoy muy asustada. Continúa intentándolo. De lo contrario, solo te quedan tres minutos de vida. ¡Henry! ¡Alguien está subiendo las escaleras! ¡Sal de la cama! ¡No, no puedo, no puedo! Robert Wagner, gran amigo de la actriz, decía de ella. Tenía ese tipo de vulnerabilidad que a la gente le gusta ver en pantalla para sentir la tragedia en ella. Pero nunca tuvo esa cosa fatal que tienen algunos actores, que es tratar de provocar compasión. Pero también podía ser muy divertida cuando se metía en comedias. Su percepción de la comedia era increíble. Tenía un sentido del humor muy agudo y creo que le supo sacar un enorme provecho. Poseía un gran número de registros. Uno de sus géneros favoritos fue el western. Sobre todo porque sus historias en espacios abiertos eran lo opuesto a los mundos claustrofóbicos de sus películas dramáticas o de cine negro. Y así, a caballo y con revólver, pudimos verla en muchas películas como La Reina de Montana, Las Furias o Unión Pacífico. ¿Por qué no me dejan disparar? Ustedes son cubren todo el campo. Porque desperdició antes un tiro para matar al indio de la anuncia. ¡Ja, ja! ¡Y este, detrás de ti! A su talento y versatilidad había que sumar, por si fuera poco, una belleza nada ortodoxa, pero siempre turbadora. A mí también me ha conturbado su presencia. ¿De verdad? Dos veces para ser exactos. La primera cuando se apoyó en mi hombro para explicarme lo que era el buggy buggy. Sentí su aliento en mi oreja. La segunda ayer tarde cuando estaba junto a la ventana y el sol se reflejaba en su cabello. ¿Y qué hizo usted? Salí de la habitación, mojé un pañuelo en agua fría y me lo puse en la nuca. Aquí, donde están los centros nerviosos. ¡Qué encanto! A finales de los años 50 su carrera entró en declive. Uno de sus mejores personajes de esta época fue el de la gata negra, donde interpretaba a una madame de Burdel, el primer papel de lesbiana que mostraba el cine americano. ¿Sabes, Hallie? Eres algo realmente fantástico. ¿Soy distinta? ¿Algo especial? ¿Eh? Sí que lo eres. Pues estás equivocada. No soy distinta de Precious, George y Anne o las otras. Lo eres para mí. Barbara Stanwyck se retiró de la gran pantalla en 1964. A partir de entonces se dedicó por entero a la televisión, en series como Valle de Pasiones, El Pájaro Espino, Dinastía o Los Colby. Aaron Spelling, el famoso productor de series televisivas, explicaba el criterio que seguía la actriz para escoger sus personajes. Cuando hablaba con Bárbara me decía siempre una cosa. Haré cualquier papel. Mostraré miedo o vulnerabilidad, pero quiero que sea una mujer fuerte. Han hecho muchas cosas en televisión en las que las mujeres son siempre las víctimas y yo no quiero ser una víctima. Puedo hacer de malvada, pero no de víctima. Cuatro veces fue nominada al Oscar y cuatro veces se fue de vacío a casa. Durante mucho tiempo se la conoció como la mejor actriz que nunca ha ganado un Oscar a la mejor actriz. La Academia de Hollywood rectificó en parte el error concediéndole uno honorífico en 1982. Era el broche final a una carrera de casi 90 películas y más de 200 telefilmes. Es tu vida. Sí, eso es lo más curioso. Es realmente mí. Bárbara Stanwyck murió el 20 de enero de 1990 a los 82 años. No tuvo funeral. Fue incinerada y sus cenizas esparcidas desde un helicóptero sobre Long Pine, en California, el lugar donde había rodado algunos de sus westerns favoritos. ¡Viva! 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 Esta es Shirley MacLaine con una canción de la película Noches en la Ciudad, que la actriz protagonizó en 1969 a las órdenes de Bob Fosse. El último reportaje del programa de hoy nos va a hablar de Joan Crawford, la reina del melodrama y una de las actrices que mejor sufrían en la pantalla, quizá porque su vida tampoco fue precisamente un cuento de hadas. Es mi estrella favorita y ya sé que lo es también de ustedes. La personificación de la juventud, de la belleza, la alegría y la felicidad. Joan Crawford. Fue la primera gran estrella de la Metro, una morena huesuda de ojos saltones y fuerte carácter que se mantuvo durante varias décadas en el trono del cine americano. Eres una gran estrella. Eres una reina de Jorge. Una infancia poco feliz en la que sufrió malos tratos le hizo desear escapar como fuera de su Kansas City natal y buscar un lugar en el mundo del espectáculo. Me gustaría trabajar en el cine. Las páginas más turbias de su biografía dicen que empezó como corista en espectáculos musicales y, según las malas lenguas, sacándose unos dólares con un plus. Usted es muy bonita. ¿Será usted buena conmigo? Sí. Muy buena. Karen Swenson, biógrafa de Joan Crawford. Cuando estaba trabajando allí en uno de los clubs, se dice que Joan Crawford fue arrestada por prostitución. No hay forma de comprobar hechos. Otro rumor nunca demostrado decía también que en esa época había rodado una película porno con la que luego, cuando se convirtió en estrella, intentaron chantajearla. Bueno, como ve, tengo una figura que no es tan mal y suelo posar. Esa es usted. ¿Usted? Vaya, pues sí que es interesante. Lo cierto es que fue descubierta por la Metro e inició su carrera cinematográfica a finales de los años 20. En los años siguientes, gracias a películas como Gran Hotel, Encadenada, Mujeres o Maniquí, se convirtió en la principal estrella femenina del estudio. Y a nuestra izquierda sobre la montaña, la mansión palaciaga de la reina del cine, Joan Crawford. Joan repetía una y otra vez sus personajes de mujer sufridora y al público le encantaba. Mi marido y yo vimos la otra noche aquella preciosa película suya, Luna de Miel. Oh, es emocionante. Realmente es emocionante. Pero según iba cumpliendo años, su estrella comenzó a apagarse. Este guión es el mejor que ha caído en manos de los estudios y no me lo han ofrecido. ¿Podrías ayudarme? Joan, eso concierne a Mayer y yo no soy quien para decirle cómo debe llevar sus negocios. Creen que estoy en declive. ¿Y es cierto? No. Como todas las estrellas del estudio, mantuvo una relación de amor-odio con el jefazo, Luis B. Mayer. Son los guiones, LB. Películas malas, peores directores. Malos para ti, no para los demás. Escúchame, hace tiempo que te pido un buen guión. Siempre me has ofrecido películas malas porque sabías que yo te las sacaría adelante. Ahora ya no puedo hacerlo, LB. Y este no tuvo piedad con ella. En cuanto su popularidad declinó, la puso de patitas en la calle. Quiero que dejes la metro. ¿Que deje la metro? Tus últimas películas no dan dinero. Cobrarás íntegramente el contrato. Pero no puedo afrontar más películas con pérdidas. Pero Joan supo renacer como actriz. Fichó por la Warner, rebajando su salario a un tercio de lo que ganaba en la metro. Y gracias a su insistencia consiguió el papel que le devolvió de nuevo a la cima. La película era Alma en suplicio y con ella ganaría el Oscar. Gracias al Oscar, su carrera remontó y en los años siguientes rodaría otras buenas películas. Como Amor que mata, Miedo súbito o La inmortal Johnny Guitar. Los hombres se enorgullecen siempre de lo que han amado y no soportan su decadencia. Un hombre puede traicionar, incluso matar. Pero mientras conserve su orgullo, sigue siendo un hombre. En cambio, si una mujer tropieza, ya está en decadencia. Ser hombre es lo más cómodo del mundo. Play the guitar. Play it again. My Johnny. Joan Crawford consiguió mantener su posición a base de tesón y trabajo. No me avergüenzan los medios que he empleado para ello. Lo importante es que lo tengo. Por ejemplo, cuidaba mucho su imagen pública. En sus fotos y entrevistas siempre salía sonriendo y amable. También cuidaba mucho a sus fans. ¿Qué hay aquí dentro? Supongo que es lo que llaman cartas de admiradores. Durante toda su vida contestó personalmente o a través de un ejército de empleados las cartas que le llegaban de estos. ¿Gini, tenéis bastantes? ¿Queréis que os traigan más fotografías? No, señorita Crawford. El estudio nos ha mandado otra colección. Tenemos bastantes. Estupendo. Sois muy amables ayudándome y estáis realizando un trabajo magnífico. También se trabajó a fondo el sector masculino y tenía fama de devora hombres. Joan Crawford se casó cuatro veces y tuvo infinidad de amantes. Así son las cosas. Pierdes uno, encuentras otro. Clark Gable, con el que rodó varias películas, fue uno de los más famosos. Eres el as, Joan. Me alegra que pienses eso, porque el as vence al rey. Pero no el único, desde galanes consagrados hasta actores de reparto. Incluso jovencitos a los que se encargó de iniciar en el sexo, como la estrella infantil Jackie Cooper. Te demostraré que soy un hombre. Su furor sexual era legendario, como recordaba el director Vincent Sherman. Estábamos en la sala de proyecciones cuando ella cogió mi mano y la puso en su pecho. De repente se levantó y se bajó la falda y se quitó las bragas. Estaba lista para tener sexo en ese mismo momento. También tenía fama de irascible. Muchos compañeros de profesión sufrieron, en alguna ocasión, su ira o sus desprecios. A Marilyn Monroe, por ejemplo, solía despreciarla públicamente diciendo que era el mayor despliegue de mal gusto que se podía ver en una pantalla. Pero nada comparable a la guerra que mantuvo durante años con otra reina indiscutible del cine clásico, Beth Davis. No querían exhibir mis películas, estaban demasiado ocupados con el lanzamiento de las tuyas. Las dos actrices se odiaban desde hacía décadas y juntas coincidieron en la película que fue de Baby Jane. Tengo hambre, Jane. Claro que tienes hambre si no has probado la cena, por eso tienes hambre. No me has traído el desayuno. No te figures que ha sido un olvido. No te comiste el pajarito y por eso no te he traído el desayuno. Según el director Robert Aldrich, las dos estrellas no se pelearon en ningún momento durante el rodaje. El conflicto surgió después, en una entrevista de promoción que hizo Beth Davis. En ella se refería a ambas como esos dos vegestorios, algo que molestó mucho a Joan, que le escribió una carta. Querida Miss Davis, tenga la bondad de no continuar refiriéndose a mí como un vegestorio. Sinceramente, Joan Crawford. A partir de ahí comenzó una guerra entre ambas que tuvo su culminación cuando las contrataron de nuevo a las dos para la película Canción de Cuna, para un cadáver. La tensión en el plató era tal que a la Crawford le sobrevino una enfermedad psicosomática y tuvo que ingresar en el hospital. Realmente debes de estar enferma. Entonces, Beth Davis presionó al estudio para que no la esperaran, y lo consiguió. Fue sustituida por Olivia de Haviland. Tras que fue de Baby Jane, la carrera de Joan Crawford languideció a base de series de televisión y películas de terror. En los últimos años vivía sola, oculta de la gente, encerrada en su apartamento de Nueva York. Está trastornada y no mejorará. En este último mes ha empeorado. Murió el 10 de mayo de 1977 de un infarto, aunque, como cuenta su biógrafa Karen Swenson, algunos piensan que fue de otra forma. Algunas personas pensaron que tomó algún medicamento, tal vez pastillas para dormir, con el fin de suicidarse. También una semana antes de que esto ocurriera, regaló a su perro, al cual adoraba. Pero tras su muerte, Joan Crawford siguió dando de qué hablar. En vida había sido madre de cuatro hijos adoptados. Siempre desee tener un hijo. Eres muy presumida para estar embarazada. Una de las últimas decisiones que tomó antes de morir fue la de desheredar a sus hijos Cristina y Christopher. En su testamento no daba muchas explicaciones. Simplemente decía, los motivos ya los conocen ellos. Cristina Crawford decidió entonces vengarse y lo hizo en forma de libro. Me sorprendió el tono malicioso del lenguaje. Después de eso empecé a pensar que yo era la única que podía aclarar las cosas sobre lo que había sido mi vida con ella y el resultado fue el libro Queridísima Mamá. En este libro, publicado un año después de su muerte, se describía a la actriz como una mujer maniática, mentirosa y obsesionada con la limpieza. Cuando limpies el suelo tienes que apartar la maceta. Si no sabes hacer las cosas bien es mejor que no las hagas. Lo siento señorita Crawford. También como una persona colérica y maltratadora de sus hijos. Vas a quedarte ahí hasta que aprendas a comportarte y pidas perdón. ¡No quiero! ¡Adentro! ¡Mami! Queridísima Mamá se adaptó al cine a principios de los años 80 con Faye Dunaway interpretando a Joan y aquella película desmitificó mucho a la estrella. Tú, ¿con qué derecho me juzgas? Es cierto, El Veneno tiene un antídoto. Basta con coger cualquiera de sus películas y verla actuar para concluir que a pesar de su carácter, Joan Crawford fue y será siempre una de las indiscutibles reinas de Hollywood. Pues termina aquí este especial de Sucedió una noche colección dedicado a cuatro grandes divas del cine clásico. Y nos vamos a despedir con una diva actual, la que muchos consideran la mejor actriz americana de las últimas décadas, Meryl Streep. Os decimos adiós con una canción que la actriz interpretaba en la película Postales desde el filo, dirigida por Mike Nichols en 1990. Nada más, saludos de Leo Castro y Antonio Martínez y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Cadena Ser La radio ¡Gracias!